El cultivo de tomate bajo invernadero tiene gran auge y desarrollo en las zonas cafeteras como opción de diversificación y de ingresos. Hoy mostraremos una experiencia exitosa de producción de tomates de óptima calidad aún en presencia de enfermedades tan graves como la marchitez vascular. Nos encontramos con el ingeniero agrónomo Héctor Augusto Arroyave, quien se dedica al cultivo de tomate. Héctor, bienvenido al programa. Bienvenido aquí a Balí. Bueno, señor, vamos inicialmente a contar la historia suya como tomatero. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo se dedica usted al tomate? Nos tenemos que remontar a los años 90. Esto es una finca cafetera y ante la crisis del café y la necesidad de diversificar, buscando alternativas y buscando opciones, pensamos en sembrar tomate como alternativa para diversificar y poder hacer viable la actividad agrícola en esta finca. Empezamos con cultivos al aire libre, encontrando muchas dificultades por la cuestión climática, precios, mercadeo, y resultó la idea de hacer un pequeño ensayo bajo cubierta en el año 1995 para sembrar los primeros cultivos de tomate. Empezamos muy bien, nos fue muy bien en las primeras experiencias, fueron muy buenas, pero debido a que no hubo rotación en el suelo o en la estructura, empezamos a tener problemas fitosanitarios gravísimos, como por ejemplo, y el más notorio, el primero que se presentó fue fusarium, que afectaba la zona radicular del cultivo y de ahí empezó un periplo grande en primera búsqueda de cultivos alternativos bajo techo. Hicieron ensayos en otros cultivos como pimentón, habichuela, pepino, maíz dulce y hasta fríjol también se sembró, alberja, bueno, cualquier cantidad de cultivos hortícolas, pero desafortunadamente por los costos de la inversión de la estructura, ninguno de los cultivos logró dar la rentabilidad necesaria. Entonces, nos veíamos abocados casi a tener un monocultivo, tomate, 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 y empezamos un proceso de utilización de productos químicos para luchar contra el fusarium, pero el resultado fue nulo porque se hizo toda la escuela, se hizo desinfección, se hizo completa de suelo, se hizo solarización, aplicaciones en drenches de productos químicos, pero los resultados además de ser erráticos, costosos, no mostraban ningún efecto benéfico para el cultivo, entonces debido a eso estábamos en una encrucijada, o desaparecíamos o encontramos otra alternativa. Una de las alternativas fue la utilización de productos biológicos y efectivamente nos encaminamos por esa ruta, la cual entre corto y mediano plazo empezó a dar sus frutos, y así podemos hoy decir que tenemos invernaderos con 15, 16, 18, 20 cosechas de tomate seguidas, y con unas producciones supremamente decentes, convivimos con la enfermedad, con los tratamientos aseguramos una calidad muy buena, y una producción que es lo suficientemente aceptable como para seguir en el proceso de la siembra del cultivo. Como hoy vinimos a hablar aquí fue como de producción limpia y de esta guerra de los químicos y los biológicos, hagamos como más énfasis, ¿qué es lo que sucede ahí con la enfermedad cuando uno siembra ciclo tras ciclo en el mismo sitio? Ok, cuando uno le está dando las condiciones ideales u óptimas a un cultivo, como es bajo techo porque se están controlando condiciones ambientales como la lluvia, en muchos casos la temperatura, humedad relativa, el cultivo crece muy bien, pero también le está dando uno las condiciones ideales y óptimas a la enfermedad, para que el inóculo que se encuentra en el suelo se multiplique rápidamente, y como se tiene monocultivo, entonces tiene el caldo de cultivo para que las poblaciones disparen de una manera tan exponencial, que hace que se convierta en una limitante para la producción. Con fusarium exactamente, ¿qué es lo que pasa? Fusarium empieza a colonizar las raíces, empieza, digamos, en términos coloquiales a comer raíz, y la planta comienza una lucha con la enfermedad a emitir raíces, y la enfermedad o el fusarium a comer raíz. Entonces, cuando estamos en producción, ya pronto esa producción, que la planta debería enfocar todas sus reservas y toda su energía a la formación en engrosamiento de fruto, lo tiene que dedicar a producción de raíz, porque lo fundamental en su genética es sobrevivir, entonces ella trata de sobrevivir emitiendo raíces, entonces la cosecha es muy poquita, de unos calvires muy bajitos, y empieza la lucha entre el patógeno y la planta a ver quién gana. En esa lucha no mata el cultivo, pero sí lo disminuye mucho, y es así como cuando empieza la producción, que tiene la mayor carga de tomate y necesita mayor cantidad de alimentación, se colapsa porque no tiene la cantidad de raíz suficiente para alimentar todo el tomate que tiene. Entonces empiezan a verse unas clorosis en el cultivo, que uno puede pensar que son unas deficiencias, que efectivamente lo son, porque es una respuesta de la planta decir, que indica que no está tomando todos los nutrientes que necesita. Entonces ahí es cuando el cultivo no es rentable, porque empieza a haberse disminuido la producción, y las calidades, porque ya la cantidad de tomate extra es mucho menor. Entonces ese es el problema con el fusarium, exactamente eso es lo que se tenía que atacar. ¿Con qué comenzamos? Empezamos un programa de productos biológicos, unos hongos antagónicos, además de aplicación de micorrisas, y unos organismos eficientes, microorganismos eficientes para dos cosas, por antagonismo, atacar el fusarium, y también por espacio, o sea, si uno llena el suelo de microorganismos benéficos, no le da lugar al fusarium para que se mueva tranquilamente, y entonces hace que la planta pueda competir de mucha mejor forma contra la enfermedad. En ese momento, entonces, con la aplicación de micorrisas, lo que se pretende es darle más raíz. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el programa? De producción, digamos, tendiente a ser biológica, es darle un medio ideal a la planta para que le dé mucha raíz, y así poder competir con el fusarium. El fusarium no desaparece, nosotros tenemos fusarium, se ve en el cultivo, estamos en una producción, se ve cierta clorosis, pero ya es en un cultivo que va en una producción muy avanzada. Cuando no se tenía este programa, a los 50, 60 días, ya teníamos todo un cultivo totalmente amarillo, clorótico, y unas producciones supremamente bajitas. Entonces, uno, con este modelo, puede encontrar uno unos tomates, como por ejemplo estos de muy buen calibre, en unos racimos altos, que le garantizan una calidad muy buena para el mercado. Bueno, Augusto, yo creo que este tema está bastante interesante, sobre todo para los que cultivan tomate, ¿por qué no pasamos desde la fase de vivero para que miremos todo el tema? Vamos. Vamos. Para lograr cultivos económicamente rentables, sobre todo como el tomate, se debe ser muy cuidadoso con la sanidad y la nutrición de las plantas desde el comienzo del cultivo. Augusto, ya vimos que definitivamente la pelea con los químicos no es el camino. Vamos a explicarle a los televidentes cuál es el protocolo que aplicas desde que sembras la semilla ya en la bandejita hasta que traemos a campo y desarrollamos el cultivo. Perfecto. Como usted bien lo dijo, concluimos de que la pelea con los químicos es perdida, es costosa e ineficiente totalmente. Entonces, comprendimos que teníamos que convivir con la enfermedad, pero de una manera que no nos viéramos afectados aún en presencia de ella. Entonces, la estrategia que se montó y ya llevamos unos seis años en ese tipo de manejo, mejorándolo, cada cosecha es el siguiente. En el momento en que se siembra en la bandeja, más o menos después de germinar a los cuatro o cinco días, o seis después de germinar, se hace una aplicación de micorrizafer asperjado. El micorrizafer, pues como bien saben, la micorriza ayuda muchísimo para el enraizamiento y le da una protección bastante buena a la raíz porque la envuelve y sirve como una puerta para impedir que entre cualquier tipo de patógeno, además de las bondades que tiene como ayudante para que pueda asimilar bien el fósforo de la planta. Se le hacen dos aplicaciones para seguir dándole más inóculo de hongo antagonista al cultivo y el día, eso se hace más o menos a los 10, 15 días después de germinado en la bandeja. Cuando se va a sembrar, a trasplantar ya en campo el día del trasplante, se sumerge en la bandeja en lo que nosotros llamamos una vacunación en la cual se sumerge en una solución con fitotripén y con safelomises para que vaya también al cultivo o al sitio definitivo del cultivo con la protección necesaria. Ese es el primer paso. Se siembra en el lote y aproximadamente a los 8 o 10 días de sembrado el cultivo se hace un drench, que es una aplicación puntual al tallo, alrededor del tallo, también con hongos antagónicos como fitotripén y safelomises, además de hacerle una aplicación, la primera aplicación de micorrizafer y se le hace una pequeña porca. Se hace manual, es muy pequeña, pero eso induce a la producción de raíces que es en últimas lo que nosotros necesitamos como ayuda para que el cultivo pelee con el hongo, darle la mayor cantidad de raíces posible en las primeras etapas de desarrollo. Eso estamos hablando más o menos a los 10, 12 días. De ahí en adelante, en el fertirriego semanalmente, se hace una rotación semanal de hongo antagónico a todo lo largo del cultivo para darle una mayor cantidad de dosis y de unidades formadoras de colonia por gramo de suelo. En la segunda porca, que la hago más o menos a los 40 días, para también incentivar producción de raíces, se hace otra aplicación en drench de los hongos antagónicos que ya mencioné y la última aplicación de micorrizafer. Por planta, sea porca y así hacemos que haya, digamos, tres pisos de raíces, el original, el primero de los 15 días y el segundo de los 40 días, que darán una muy buena cantidad de raíces a la planta con la capacidad de luchar con el hongo y ayudado, pues lógicamente, con toda la cantidad de productos que yo dije como hongos antagónicos. Pero no solo le aplicamos a hongos antagónicos, también aplicamos una serie de microorganismos benéficos como bacterias, levaduras, que sirven también como para llenar el espacio y lograr el equilibrio microbiológico del suelo. Eso dará, pues, una muy buena posibilidad a la planta para su crecimiento y su desarrollo y muestra todo su potencial genético de la mejor manera. Además, el hongo antagónico Faselomises, que lo aplicamos, sirve para controlar nemátodos, que los nemátodos son indirectamente, tiene dos tipos de daño, uno directo, pues, con la destrucción de la raíz y el indirecto es que abre la puerta para que el fusarium penetre en la raíz. ¿Más o menos cuántas semanas más puede durar así con estos microorganismos? Con este tipo de manejo, yo ya he logrado llevar cultivo a los 150 días, lógicamente muestra ya la sintomatología al final, pero me alarga más o menos mes y medio en estado óptimo la planta, entonces el llenado de los primeros racimos es totalmente normal y se logra un cultivo, digamos que para las condiciones tropicales de muy buena edad, que son más o menos cinco meses como ciclo total, que es lo normal en estas condiciones de trópico. Augusto, cuéntenos más, pues, acerca de la calidad de su tomate ya en Góndola, ya de donde el tendero. Bueno, el tener un cultivo sano, con muy buena, con un buen manejo biológico, biológico hace que el tomate en Góndola tenga una vida útil mucho más largo, es un tomate muy firme, de muy buen color y lógicamente de muy buen sabor, porque se le está obviando muchos de los productos químicos que la gente no se da cuenta, pero pues afecta mucho el sabor, además pues de que las trazas no desaparecen y para la salud es perjudicial. La marchitez vascular del tomate es causada por el hongo fusarium, habitante natural del suelo. Nosotros expliquemos a los televidentes este tema de fusarium, cómo se manifiesta y cómo es su desarrollo en la planta de tomate. Bueno, el hongo fusarium, que es un habitante natural del suelo, es un hongo que puede vivir en el suelo hasta unos 10 años, porque tiene una habilidad de formar estructuras de resistencia que le permiten sobrevivir todo ese tiempo. En el tomate, esta es la enfermedad más limitante. La conocemos como marchitez vascular y se caracteriza porque empieza afectando la raíz la mayoría de las veces. Son los nematos los que le abren la puerta de entrada, especialmente el nemato del nudo. El nemato, al punzar con su estilete, abre la puerta de entrada para que inicie la pudrición en la raíz. Posteriormente llega el hongo y el hongo empieza entonces a invadir la raíz y a afectar los haces vasculares del sileme y del flodema de la planta. Asciende básicamente porque tiene una toxina muy fuerte que se llama la fusarina. Esa toxina asciende por los haces vasculares y por eso ustedes observan esa clorosis que empieza. Una clorosis intervénal suave y finalmente una clorosis intensa. Una de las cosas importantes es que cuando llega el inicio de cosecha, a partir del día 75, 80, cuando inician ya las cosechas, la intensidad de la enfermedad es mucho más agresiva y entonces lo que estamos buscando ahorita con los sistemas de control que estamos estableciendo con manejo de microorganismos es justamente montar un sistema grande de competencia con microorganismos benéficos para poder controlar esta enfermedad que es bastante limitante. Bueno doctor, entonces ¿cuál sería como la estrategia para poder cultivar tomate en presencia de esta enfermedad? Bueno, ya don Augusto nos comentó las labores culturales que son tan importantes, entre ellas el aporque y las aplicaciones reiteradas del producto microrisaber con el fin de estimular el sistema radicular. Otra de las estrategias importantes es la aplicación de microorganismos en drench al suelo, es decir, con un volumen de agua suficiente que permita establecer estos microorganismos benéficos y antagonistas que van a luchar contra fusario. El tomate es una fuente importante de antioxidantes y es uno de los productos más consumidos en el país. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado con su procedencia y la manera en que ha sido cultivado. Muchas personas buscan en el tomate antioxidantes para prevenir cáncer, pero ¿no serán peores los residuos que quedan de los pesticidas en los tomates que se siembran normalmente? Sí, a pesar de que el tomate como muchos estudios lo sustentan, tiene un ingrediente que se llama licopeno que es antioxidante, o sea, que ayuda a retardar el envejecimiento y además es un anticancerígeno bien importante. Yo considero que cuando el consumidor está alimentándose con tomates que crecen y los cultivan con productos químicos, pues el beneficio no va a ser el que se espera, inclusive, yo creo que va a ser peor porque como todos sabemos, cuando se hace una agricultura basada en productos químicos, la cantidad de esos ingredientes activos que quedan en la superficie del tomate se depositan en el organismo y muchos de ellos no, esas trazas no son asimilables y entonces es peor el remedio que la enfermedad. Bueno, ¿por qué no invitamos a esos tomateros que están metidos en el cultivo a que mejoren sus métodos de producción con biológicos? Sí, yo invito a todos mis colegas cultivadores de tomate del país para que tomen un poquito de conciencia y se den cuenta que alternativas sí existen. Se necesita un compromiso a fondo y creer y hacer el ejercicio pero les aseguro que se puede y así uno puede beneficiarse con sus trabajadores, con sus empleados porque les está proporcionando un medio mucho más sano en sus actividades laborales y al consumidor final que tienen un producto de muy buena calidad y así pues con los beneficios que trae genéticamente el tomate. Ingeniero, desde Camino al AgroPers lo felicitamos por este aporte que está haciendo usted al ambiente y a productos más limpios y algún día volveremos por aquí. Muchas gracias por la visita y los espero de nuevo en estas tierras. Soy risaraldense, soy productor de tomate, cuido el medio ambiente, la salud de mis trabajadores y de los consumidores. Estoy comprometido con la producción limpia.